Decreto Presidencial en E. Grado 4.612 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que el parágrafo y del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado y las Ministras y los Ministros de Estado, que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución del Presidente del Estado, entre otros, dirigir la Administración Pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado, y designar a las Ministras y a los Ministros de Estado, que el parágrafo y del artículo 13 del Decreto Supremo en E. Grado 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo en E. Grado 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por Ministras y Ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la Ministra, o, de Economía y Finanzas Públicas, que el parágrafo y del artículo 128 del Decreto Supremo en E. Grado 29.894, dispone que en ausencia temporal de una Ministra, o, la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designará interinamente a una Ministra, o, del área y una Viceministra, o, designada, o, administrará operativamente el Ministerio, que mediante nota MF, PDMJG 26105-2021, el ciudadano Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 4 al 6 de noviembre del presente año, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para participar en la visita al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, razón por la cual solicita se designe Ministra o Ministro Interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo y del artículo 128 del Decreto Supremo en Egrado 29.894, decreta, artículo único, designe ese Ministro Interino de Economía y Finanzas Públicas, al ciudadano Néstor Bancachura, Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mientras dure la ausencia del titular, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de noviembre del año 2021, firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Mariana de la Prada Tejada.